¿Cómo te vas querido, Peter? La vida de esta se empezó a volver ¿Cuántos corazones tienes que romper para mirarte en el espejo y preguntarte por qué? No te desespero, vivir al límite de un deceno, una botella, mientras pides otro hacer Fue tu último asalto, se te acabó el encanto Cambia ya los guantes que te quedaron grandes ¿Cómo te vas querido, Peter? Ahora que cerraron de verdad, la vida de la se empezó a curar Y no es igual, ya no es igual Y todas saben que ya no es relevante, que nunca seguiste adelante Eres el niño que no creció, más de una se salvó Más de una se salvó Ya soy inconsciente jugando al narcisista Te las daba sin decente, colectando tus conquistas Pintiendo de frente, enmascarándote en carisma Cuéntame cómo se siente probar de tu medicina Y no es al veneno, ya no le comen cuando respiro tu momento Los juguetes viejos se cambian por unos nuevos ¿Cómo te va querido, Peter Pan? Ahora que cerraron de verdad, la vida de la se empezó a curar Y no es igual, ya no es igual Y todas saben que ya no es relevante Que nunca seguiste adelante Eres el niño que no creció, más de una se salvó Y no es al veneno, ya no le comen cuando respiro tu momento Los juguetes viejos se cambian por unos nuevos Yo tengo querido, Peter Pan Ahora que cerraron de verdad, la vida de la se empezó a curar Y no es igual, ya no es igual Porque tú hacen que ya no es relevante Que nunca seguiste adelante Eres el niño que no creció, más de una se salvó Hace horas se salvó